Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector canadero. En Ganadería.com platicamos con Gerardo Rodríguez de la USMIF, quien enfatizó que para combatir los mitos y desinformación que rodean a la carne roja, es fundamental que la industria cárnica haga sinergia con especialistas en los temas que se le atañen como sostenibilidad y bienestar animal. Los invitamos a leer la entrevista completa. Durante su participación en el podcast de Raboban, Granuangular, el director general de CNA, Fernando Haro, aseveró que el actual gobierno federal no ha sido capaz de construir políticas públicas enfocadas en impulsar el crecimiento y bienestar dentro del sector agroalimentario mexicano. El USDA informó sobre la detección de casos de influenza aviar de alta patogenicidad en vacas lecheras de Kansas, Idaho, Michigan, Nuevo México y Texas, además de un caso humano en esta última entidad, el cual se atribuyó al contacto con bovinos infectados. Los casos en animales se relacionaron con aves silvestres. Posteriormente, el organismo estadounidense reportó la primera incidencia en vacas dentro de Nuevo México y Idaho, incrementando a cinco el número de territorios en los que el virus ha afectado a bovinos. Las autoridades aseguraron que la leche de los animales involucrados no entrará al suministro comercial. Por su parte, la Secretaría de Agricultura en nuestro país informó sobre el refuerzo a las medidas de prevención y monitoreo sanitario contra la influenza aviar tanto en bovinos nacionales como en ganado importado. Además, pidieron a los productores notificar cualquier síntoma de relevancia. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.